Aún recuerdo aquella noche de tormenta, en la cual me desperté por unos leves golpes que escuchaba en el viento. Al principio pensé que era el árbol que está junto a mi ventana, que estaba haciéndome asido por el viento. En un momento me levanté a tratar de solucionar aquello, pero mi sorpresa fue mayor al ver que no había viento y el árbol estaba en completa calma. Volví a escuchar los ruidos ahora detrás de mí. En ese momento recordé que lo único que había detrás de mí era un espejo de cuerpo completo. Al voltear lentamente, pude observar que algo me estaba llamando. Algo me estaba viendo. Poder entrar. Y desde entonces volví miedo cerca de algún espejo. No. 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 No.